Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo parkour Ostras, que me la pego, uff, chaval, madre mía, esta casa Esta casa es una casa suicida, tío, como te resbales, yo que sé, te caes al vacío Bueno, en fin, estaba aquí en un parkour, como bien he dicho Y no sé por qué, pero me da la sensación de que esto va a ser muy complicado Sí, sí, hay veces que tengo la sensación de que va a estar tirado un parkour Y otras veces que tengo la sensación, pues, de que nos va a costar 5 pueblos un parkour Y creo que este parkour es del típico que me da la sensación de que es súper complicado Pero después es súper difícil como me tiré este reviento Vale, así que confiemos en... No sé, no sé en qué hay que confiar, la verdad, confiemos en mí ¿En qué vas a confiar el asesino? Bueno, en mí no, en mis manos, porque en realidad son mis manos las que tienen el mando Mis manos tienen el control de todo Vale, yo creo que me lo voy a pasar a la primera Estoy motivado, hoy es el típico día en el cual yo me levanto y digo Dios, es que si pudiera comerme el mundo, si mi boca fuera tan grande como para poder comerme el mundo Me lo comería Y ya está, y me quedo encima de la reja Y es que mira, ni para atrás, voy a ir directamente por encima Y ya está, tío Si es que de verdad, hoy es de esos días que me como el mundo, premos Ay, no te caigas, por favor Que es que si te caigas ahora quedaría muy patético Vale, vale, está controlado Está controlado Todo el mundo tiene fallos, ¿vale? O sea, todo el mundo tiene fallos No, no, no todo el mundo O sea, no puede ser perfecto, tío Sé que mi nivel en GTA es muy elevado, pero Pero eso, tío, que tampoco puedo hacerlo todo perfecto Tenéis que comprenderme Bueno, en fin Después de esta gran... Cagada Continuemos con el vídeo Y ahora yo como llego hasta donde tengo que llegar O sea, tengo que llegar a un sitio En el cual es donde se empieza el parkour Pero no sé cómo llegar hasta allí ¿Sabes? Entonces, tenemos un pequeño problema No, vale, por aquí Lo dicho, este parkour va a ser tan complicado, ¿eh? Además Bueno, tú sabes No, en realidad está tirado Si es súper corto Vale, vale, esto está hecho, chicos Esto está hecho Es más, creo que hay un tío que se lo está pasando Creo que hay un tío que ya se lo ha pasado directamente O no lo sé, en realidad, pero... A ver No me jodas, ¿eh? No, no, no Aquí no se lo ha pasado ni el tato O sea, diciéndolo claro Esto no se lo ha pasado Ni el tato, premos Vale, vale, vale Vamos Vamos, suba y rápido No vaya a ser que este tío te meta un cócci y te tire Yo creo que este tío me quiere pegar, ¿eh? Os lo digo en serio No, 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 no Pero, tío Pero, tío Es que... Este tío O sea, ¿mi personaje es retrasado? ¿O come al piste? De verdad Es que yo no lo entiendo Es que yo no lo entiendo Yo no lo entiendo ¿Por qué pegáis un salto en plan como un caballo? Que se cree que está ahí, yo que sé En un centro de estos de hipica Es que no entiendo por qué pegáis ese salto Es que no lo entiendo Mira, pues Abro la cancela de un rodillazo ¿Cómo te quedas, loco, eh? Impresionante Eh, no sé cómo llegar al parkour Es que este parkour es una maldita mierda ¡Aaah! En fin Vale, cogemos por aquí Creo que están a andar mismo por un techo, ¿no? Pero bueno, da igual Están por aquí metiendo un abajazo, tío Parece esto, la feria de... Da igual Me voy a callar mejor Vale, vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está Vale De momento creo que voy Y soy ahora mismo el que más ha avanzado en el parkour Porque por ahí arriba no veo a nadie Vale, me persigue un tío con una navaja Yo no lo quería decir Pero es cierto Me persigue, mira Ese que veis ahí Llevo una navaja en la mano Y me la quiero hincar Es lo que viene a ser mi páncreas O en mi hígado O en mi estómago No sé dónde me la querrá hincar Pero Que venga eso, no, eso Pero El caso es que me la quiero hincar Y yo como buen Enamorado de mi cuerpo que soy Voy a huir porque no quiero que me inque Una navaja, ¿sabes? Son cosas que un ser humano no No quiere Como yo al menos no me levanto por la mañana Y digo, ostras, quiero que alguien me Me trince una navaja Espérate, espérate, espérate No Esto no va a salir bien ¡O sí! ¡O sí! ¡Me cago en mi suerte, tío! De verdad No pasa nada, chicos No pasa nada En serio No pasa nada De verdad Confía en mí Final... Yo sí, yo sí Yo... Todos lo sabemos Me cago en todo Todos sabemos que finalmente Voy a ser yo el campeón de este parkour Lo que pasa es que me gusta darle Un poquito de emoción Creo que sí, Dani Claro que sí Todos confiamos en ti Venga, va Ya está, ya está Vamos a pasarnos ya a esta mierda Que me está tocando esto la moral Let's go, babies Let's go Hola, compañero ¿Qué tal? ¿Cómo le va a gustar la vida? Le veo un... Joder, hermano ¿Cómo está la peña, primo? ¿Cómo está la peña? La peña está un poco Lo que viene a ser agresiva, ¿no? Yo noto a la gente un poquito Así como... No sé, tío Como que están un poco nerviosos ¿Sabes? Y eso me toca un poco Lo que viene a ser la moral Un poquito solamente No, pero no te tires, hijo mío Se ha venido arriba Se ha venido arriba Vale, hacemos así Este es el de la navaja, ¿eh? Le voy a decir el del helado, tío No os preguntéis por qué Iba a confundir un helado con una navaja No, no, no me... No me inquen la navaja otra vez, ¿eh? Por Dios Ah, no, no la hinca, no la hinca Este es buena gente, creo Este creo que es buena gente Pero tampoco quiero decirlo muy alto Porque en realidad no tengo ni idea De si es buena gente o no buena gente Vamos a dejarle que el avance Yo voy detrás suya en plan de buen rollo, ¿sabes? Dale, dale, crack Vale Pero, 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 pero He subido como para el lado y casi me caigo Vale, chicos En realidad En realidad yo creo que Que esta es la buena En serio Tío, de verdad que vas a ir a esa velocidad Es que esa velocidad nos la pegamos Yo no es por nada, ¿eh? Ahí, ahí, muy bien Tío, ¿habéis visto el tío de la velocidad que iba? Iba más lento que una tortuga borracha Vale 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 Ok A ver, compañero Madre mía, que suerte tiene Se cae, se cae Adiós Que te vaya bien por ahí abajo por el bosque Vale, chicos Y ahora es cuando voy a llegar yo Y voy a clavarla ¡Vamos! Madre mía Eso se llama frenar con la nariz Vale, bien, 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 bien Estupendo 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 Y ahora es cuando no la vamos a cagar Porque yo no quiero cagarla Y si Danny Reb no quiere cagarla Pues no la caga Así de simple Y para toda la familia Vale, aquí lo que hay que hacer ahora Es meter un pedazo de salto, ¿sabes? De esto que digan Madre mía Es Superman Es un avión No, es Danny Reb Saltando ¿Has visto? Y aquí pues más de lo mismo, creo Madre mía Que ahí me la he jugado un poquito, ¿eh? Por favor Que está a punto de pegarme Vale, vale Lo tenemos, chicos Espérate Espérate Que lo que parece más fácil Vale, vale, vale ¡Salta! ¡Uy! Está a punto de pegarme Vale, que era por arriba Madre mía, tío Yo creía que era por dentro del container Llego a meterme por dentro Y habría sido Habría sido una Yo que sé, tío Una cagada Vale Tío, esto está como muy suelto, ¿no? Yo aquí veo muy poca seguridad De verdad te lo digo No, no Pero este tío retrasado Te lo prometo Este tío tiene un problema En la maldita cabeza, tío Pero, ¿a quién se le ocurre saltar ahí, tío? Pero que no hay protecciones Que si salta Y se te va un poco el pie ¡Te la pegas! ¡Oh! En fin En fin En fin En fin Es que lo teníamos, tío Es que lo teníamos Es que lo teníamos Esperemos Tío, que lo teníamos, chicos ¿Por dónde iba ya? Si es que iba ya por el final Si es que me faltaba una mierda Yo voy a llorar al final Al final termino llorando O sea, al final termino llorando ¿Qué cojones, tío? Es que Bueno, da igual, da igual No pasa nada Don't worry Be happy Don't worry Be happy Don't worry Be happy Vale, ya A ver Dani, sube Sube la mano arriba ¿Cómo era la canción esa de...? Sube la mano y grita Gol, gol, gol Gol, gol Que temazo, tío Es que, de verdad Esas canciones, tío Me hacen recordar Me hacen recordar A la época del instituto, tío En serio Buah, chaval Que pedazo de época, Primoz Es que El instituto Fue la mejor época de mi vida En serio Yo creo que Es que en realidad No me daba paquete El instituto De lo bien que me lo he pasado No, no, en serio Instituto Ojo Espérate que ahora Tengo que concentrarme Frena Ostras, chaval Madre mía Soltaba ahí Tres litros de sangre Vale Tranquilos Esto se pone tenso Tío, en serio Quiero volver al instituto Quiero volver al instituto Cuidado Cuidado Vale Hop Salta Dani Salta Ahí está Vale, aquí el salto No nos la vamos a jugar tanto ¿Vale? No nos la vamos a jugar tanto Hop No, 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 no Opale Madre mía Vaya combo Te quedas loco Te quedas loco No, pero este Tío Mira No, en serio Ya no me caigo más Ya no me caigo más O sea Lo que acabáis de ver Que me acaba de pasar Que me ha pasado ya Siete trillones de veces Ya no me va a pasar mal ¿Por qué? Porque soy el puto amo De verdad No, no, ya no me va a pasar mal Ya es que Ya le he pillado el truco Ya le he pillado el truco En serio Ya le he pillado el truco En serio De verdad os lo digo Os lo prometo Por Snoopy Tío, en serio Me cago en los peces Me cago en los peces Madre mía En serio Tío, es que Los peces en realidad son raros Así en plan No sé, tío Es que son raros Los peces son raros Porque los animales Tú ves un caballo Y yo que sé Yo lo veo normal Pero yo veo un pez Y digo Hostia, que raro En plan así topal Y todo, no sé, tío Yo es que creo que los peces No son animales Son extraterrestres Que nos vigilan En fin